Hola amigos y amigas como estan fanaticos y fanaticas de gran hermano hoy les vengo a traer otra noticia de ultimo momento que la verdad revoluciono la casa, desde afuera le gritaron a la tora, tora sos la siguiente, por lo cual revoluciono la casa y la cara de la tora no podia creer lo que estaba escuchando, pero antes te pido por favor suscribite a mi canal que vas a estar participando del sorteo mensual de 50.000 pesos, asi es como lo escuchan, una persona fuera de la casa iba caminando y se decidio a gritar, tora sos la siguiente, y si bien gran hermano puso musica para que no se escuchen los gritos desde afuera, ya que muchos participantes se encontraban tomando solas afuera, el grito se escucho con mucha claridad, y la tora al escucharlo puso una cara que la verdad no se podia imaginar que estaria pasando afuera, te compartimos la foto de la cara de la tora que es la siguiente, tambien muchos participantes que estaban afuera como julieta y daniela escucharon el grito, y se pusieron muy felices al saber ese comentario fuera de la casa, si bien cualquier comentario aislado puede significar un monton de cosas, los chicos y las chicas de la casa de gran hermano saben cual es el clima fuera de la casa, ya que la partida de Juan les dio un indicio de por donde tienen que ir y por donde no, bien sabemos que si la tora llega a caer en placa, cosa que sabremos hoy porque hoy es la prueba semanal del lider, al menos que sea Nacho o ella uno de los salvados como lider de la semana, ella va a estar en placa, si llega a ser Nacho el que gane el duelo, el seguramente va a salvar a la tora, pero si no es ninguno de ellos dos, seguramente 100% seguro que va a caer en placa porque va a ser nominada por la mayoria de sus compañeros, la tora sabe que la tiene muy dificil y que se cae en placa el domingo, es la proxima eliminada de gran hermano, ahora bien te quiero preguntar, que piensas acerca de lo que le gritaron a la tora, compartimos 100% que la tora es la proxima eliminada si cae en placa, quiero leer tu comentario al respecto, tambien te pido por favor no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a mi canal, porque eso me ayuda un monton.